¡Suscríbete al canal! Ya sabéis lo que pienso, creo que el blindado debería tener algún tipo de regeneración en combate como la tiene Slime por ejemplo, porque es un personaje super glass cannon y depende de dos combos en concreto y creo que debería tener una forma de recuperarse un poquito en combate, no sé, esa es mi opinión, ¿vale? Eh, tenemos algún élite al que podemos llegar, por la izquierda tenemos tres eventos y dos enemigos, va a ser muy complicado llegar al élite, ¿no? Y por la izquierda tendríamos eso, hoguera, hoguera, élite, hoguera A ver, no, es un mal camino, tenemos varios élites de por medio Por la derecha tenemos también dos hogueras, tres Venga, vamos a intentarlo por aquí A ver si me acuerdo cómo se juega este personaje, tío Tres débiles a todos Esto eran cinco débiles y vulnerables Esto es muy bueno realmente, eh La emoquinesia es muy buena, tío Por dos, o sea, pero por uno de energía Haces 18 cambios de perder dos de vida ¿Ves? Es que esto es lo que a mí me jode un poco Porque tienes cartas que te hacen perder vida un montón Pero luego, cartas que te regeneren tienes Eh, parca Alimentarse Y ya, ¿no? Y bueno, y la sangre ardiente No sé Onda de choque o... Ay, a ver, onda de choque Los enemigos con vulnerables reciben 75 en lugar de 50 Eso es bastante bueno, eh Recordad que hay que llevarnos las llaves Hay que llevarnos las llaves para tratar de llegar al... A la puerta, coño Vale, verdaderas, agallas Abrazo oscuro Cada vez que una carta saco tarra Vamos una ¿Me llevo a boquinesia? ¿Me debería llevar en boquinesia? ¡Uh! Maldicito con lesión Daño Paralicito de vida máxima ¿Nos llevamos la... 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 la maldición? Mira, llegamos al élite, eh Con la maldición Qué bueno Con el... Bueno, con la bendición de miau Voy a llevar la lesión Bien, not bad Bien Uf, el ídolo dorado Podríamos sacrificarlo más adelante, eh O cuando nos lo pidan Mira, moneda, 300 monedas Para... Para conseguir el ídolo ensangrentado Que recuperamos vida cuando recibíamos oro Pero me parece que era memorias líquidas Eh... soga es muy buena carta Un poco cara, pero muy buena Vamos a forjar... Deberíamos forjar en... Onda de choque Porraso Soga Voy a llevar soga Porque ahora creo que viene la... O viene el goblin O viene la concha Vale, tenemos el goblin Dame soga de mano Bien Podría jugar memorias líquidas Con soga Onda de choque Es una habilidad Mejor porraso ¿Le puedo matar? Dime que le puedo matar Nope Ah, sí Bien Los nunchakus Cuando juguemos 10 ataques Ganamos 1 de energía Tenemos un montón de reliquias, eh Parca Me lo tengo que llevar Localizar punto débil Me voy a llevar Parca Localizar punto débil Es buenísima también El arte de la guerra Me voy a llevar llave zafiro Y aquí seguimos por la izquierda, ¿no? Sí, voy a seguir por la izquierda, eh Vamos a forjar... Vamos a forjar Parca La versión mejora de Parca Es bastante XD, eh Porque la versión normal Da 4 Pero mejorada 5 Debería subir un poco, ¿no? O quitarlo de agotar Yo creo que Parca mejora Debería quitarlo de agotar Y tendremos muy buen sustain Con esta carta Muy, muy buen sustain, eh Vale, apoteosis hay que llevársela 100% La piedra también Escupe fuego Me viene muy bien con esto Con lesión Pero nada más A la apoteosis hay que llevársela, ¿vale? La piedra también Nos quitamos la lesión Y ya está No hagas caso Es una buena carta de defensa Cabezazo Intimidad no nos hace falta Vale 6 y 7 son 13 No puedo jugar ambas cosas Me curaría 10 Pero prefiero matar uno Y defenderme de otro La verdad Si juego a apoteos No tengo forma de defenderme, ¿no? Voy a curarme un poquito Al menos con la Parca Parca, 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 parca Vale Me curé uno Porque fue el daño que le hice Qué poco Agota todas las cartas Que no tengo ataque Y ganas 5 bloqueos Por cada una Trance de batalla Es muy buena Me voy a llevar el trance de batalla Muy buena carta Trance de batalla No voy a jugar esto A ver A ver Curarme 10 No vale de nada Si me va a pegar 17 Pero bueno Puedo hacer golpe Es lo mejor que he podido hacer Creo Onda de hierro Sin ninguna duda La concha Vale, estupendo Uh, esto de mano Qué bueno Apoteosis de mano Parca todavía no Bien, me viene Me viene soga ahora Dame soga, dame soga Dame soga Joder Vale Ahí está la soga Pero ya está debilitado Él Todos los ataques Ahora Vale Pues Parca Está muerto Está muerto, ¿no? Vale Un barja Tenemos barja y piedra No está nada mal Vale Esteroides Mejor que terror ¿No? Sí Trenido es muy bueno Choque Choque va a ser difícil de jugarla Siempre pasa con choque Es muy complicado de llevar Y aquí Debería mejorar Me apoteosis Mejorar todas las cartas Por coste 1 Está muy bien Vale Hemos llegado el primer boss Con 1, 2, 3 Bueno, perdón 1, 2, 3, 4, 6 reliquias No está nada mal, la verdad 1, 2, 3, 4, 6 reliquias 1, 2, 3, 4, 6 reliquias 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 6 No sé si me hace falta curarme La verdad Pam, 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 pam Pam Parca Si, por eso son 12 Joder Bastante malo Pam, 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 pam 3, 2, 3, 4, 12 Vale Me gusta mucho más uppercut Mucho más que soga Uppercut es de lo mejor Vale, vulnerables Igual no sé si me falta la poción de regeneración Pero por si acaso Pero por si acaso, ¿sabes? 6 por 2 son 12 Vale, puedo esforzar un poquito Porque ya le voy a matar, ¿no? Me gusta muchísimo onda de hierro Qué buena carta, tío Vale, ya está muerto Bien, vamos bien Poción de bloqueo Fuerza demoníaca Lo necesito, tío Necesito escalar El Sosu Necesito energía, ¿eh? Me voy a llevar el Sosu muy a mi pesar Muy extremadamente a mi pesar, tío Pero necesito energía Con fuerza amoníaca necesito energía Vale, vamos a buscar hogueras Por el centro tengo 3 1, 2, 3, 4 No, tengo 5 hogueras Vale, por aquí voy a llegar a 5 hogueras, ¿vale? Vale, igual esa energía que hemos ganado extra Nos puede dar la vida, ¿eh? 6 por 2 son 12 Bueno, no me hace falta defenderme Porque no me va a atacar Let's go Gancho Me encanta gancho 3 fatas para cambio 38 vida máxima No puedo, tío No puedo llevarme eso Incensario, sí Incensario Jesucristo Incensario Jesucristo ¿Ves? Yo creo que el blindado debería tener esto Mordiscos ¿Vale? Curarte ¿Sabes? Que tus strikes te curen 1 de vida, por ejemplo Estaría muy bien Porque es un campeón que muchas cartas tienen lo de robar vida Muy glass cannon Tanqueas un montón O sea, tanqueas, no Pones el pechito mucho Y no tienes forma de recuperarte Yo creo que esto Sería muy bien Me quitas un 23% de vida máxima 23% de vida máxima Con 75 Serían 14 16 más o menos, ¿no? Igual me compensa Es que igual compensa, tío Los mordiscos Y con apoteosis Estarían mejorados Es que igual te compensa, ¿no? Pero perder tanta vida máxima Un poquito doloroso No sé, tío No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Que va, con el blindado No puedes permitirte perder tanta vida Muere el nomicón Sería Dios, ¿eh? El Enquirio no está mal El Enquirio no está nada mal Eh, ¿por dónde vamos? Por la izquierda, ¿no? Mejorar todos los golpes y defender Perfecto, gracias Qué maravilla, qué maravilla Vale, voy a darme la llave Escamas de bronce No está mal para los pajarracos ¿Qué podemos forjar? Forma demoníaca O gancho Brutality Pierdo uno y roba uno 5 por 3 son 15 No voy a comer tanto daño Lo siento Ya no puedes obtener pociones Pero la puedes comprar Me asalta un poco la duda, ¿eh? Tampoco, ¿verdad? Oh, lo acabo de jugar mal Eso era Onda de hierro Forma demoníaca Y defender Y me defendía de todo Me tiraba la fuerza Lo he jugado bastante mal Bueno, no importa Lo he jugado súper mal eso 5 por 5, 25 Vale, la máscara está muy bien Cuando empiezas a P.V. por una carta ganas uno de fuerza Me combina Me combina, me combina Tenemos un buen combo en la mano Vale, no hay dolor Eso está muy bien 6 por 3 son 18 Buah, chaval Qué daño, ¿no? ¿Por qué me quiere hacer tanto daño? A ver Parca Golpe Defender ¿Puedo matar a los pequeños De alguna forma? Golpe y gancho Puedo matarlos con golpe y gancho Proca Me comería 18 Incensario Habría estado bien el incensario antes Podré Matarle antes No, ¿verdad? No tengo forma De matarle antes De que me maten a mí Porque me va a quitar 33 43 Me va a quitar 53 ¿Cómo me defiendo de 53, tío? Que va Que va Ni de coña, tío Y a los pequeños No les puedo matar tampoco Que va, tío No les puedo matar tampoco No hay forma de superar este combate Es que si voy a poner la muerte Me muero Porque son 20 No tengo nada que se agote 20 y 33 Son 53 Esto no me da para defenderme todo Tendría que tirar un defender Claro, y si pierdo de más vida con esto Voy a intentar ir a por el asaco No puede ser Qué mala suerte, tío 20 No puede ser que no me vino Nada de daño ahora, tío Nada, en serio Bueno, tengo la parca ahora, ¿eh? Vale, voy a tirar parca ahora Aunque no les va a afectar a ellos Porque van a estar bloqueados Bueno, les puedo quitar Parca le mata, ¿no? Sí, le mata Porque tengo la rana Vale, voy a intentar Quitar la armadura Ah, quería quitar la armadura Quería quitar la armadura Vale, está mal Bueno, me cura bastante, ¿eh? Con la parca Quieras o no, me cura bastante Vale, apoteosis Puedo recibir uno de daño No pasa nada Vale, me gustaría tener La parca Ahí está Pues vamos a quitarle 38 30 Joder, que le mato, ¿eh? La madre que me parió Bueno, pues me cura un montón Espada, boomerang No vale la pena No vale la pena, ¿verdad? Vale, nos curamos Estoy aguantando muchísimo Con la parca, tío Barricada, tío Barricada Wow, fuerza amoníaca de mano Qué maravilla Madre mía Vaya mano, tío Vaya mano Vale, esta mano ha sido increíble 16, 8 son 24 Pues tengo que meter una soga aquí Y un defender, supongo Me quita apoteosis Vaya cerdo 50 y pico de vida Me ha curado No va a tener incensario Para el perrayo, ¿eh? Pam, 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 pam A ver 26 No quiero comer 24, tío Vale, viene hiperrayo ahora, ¿eh? No voy a perder vida con esto 58 Qué pena que no me venga esto, tío Vale, pero le puedo debilitar Maravilla, ¿no? Vale, le debilito Perfecto Pam, 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 pam Vale, a este tío Nos lo pasamos fácil Mira la fuerza, tío La fuerza, chaval Venga, a tu casa Pusiendo ataque, no puedo ¿Te imaginas? Frenesí sería muy buena Si la podemos combinar con incensario, por ejemplo Sería un grandísimo poder, ¿eh? Pero quizá me temo que me pueda sobrar la energía Puede llegar a un punto que me sobre la energía Con 5 de energía Me la voy a llevar El choker Podríamos tener 6 de energía Podríamos jugar todo Lo que nos venga en la mano Todo Transforma y mejora Podríamos transformar y mejorar Strikes ¿No? Uff A ver, la piedra filosofal Piedra filosofal No El choker Tendríamos uno más Tendríamos 5 de energía No nos haría falta el frenesí Ahí va el choker Siempre que me llevo el choker sale mal Pero bueno, no creo que con el blindado juegue más de 6 cartas ¿No? O sea, lo dudo bastante Ahora me vendría bien un torbellino Un torbellino me vendría increíble Por eso ¿Tenemos la llave de este tío? No, no La llave verde es la que sale aquí ¿No? Hostia, no me acuerdo Es que ir por la izquierda Es una mierda de ruta La izquierda es muy mala ruta Dos élites consecutivos Uno de ellos mejorados Es que es muy mala ruta ¿Me falta? ¿Me falta esa? Voy a mirarlo un momento Case Slade Spire O la llave verde es la de los cofres No Vale Me falta esta llave ¡Joder! Pues es una putada muy grande Es una putada enorme Hay que arriesgarse ¿No? Gente, hay que arriesgarse Hay que ir a por ello Hay que ir a por ello Hay que ir a por ello Fuerza de monieca de cero ¿Para qué quiero usar esto Si tengo esto y esto? ¿Sabes? ¿Ves? He jugado toda mi energía Y me faltan dos cartas todavía Creo que Shocker Ahora mismo ha sido Muy buena carta Vale, apoteosis ¿Me como 15? ¿En serio? ¿Gano? Mira toda la fuerza que gano, tío No, le mataré ya, ¿no? Vale Vale Oh Espérate un momento La ira que en este mazo puede ser increíble Y creo que no voy a añadir más Cura toda mi vida Cambio de perder 14 Ganó 333 Cambio de perder el ídolo dorado ¿Tenemos tienda? Bueno, pero ya no me falta tanto oro El ídolo dorado puedes darlo ahí O puedes darlo en otro evento Que te lo transforme en un ídolo El ídolo ensangrentado Y el ídolo ensangrentado Te cura por cada Cada vez que cojas oro Voy a comer daño Bastante, además Bastante daño, sí Un poco necesario el frenesí, yo creo Pero bueno, incensario Perfecto Fuerza amoníaca sobra ahora mismo, yo creo A ver, ¿cómo hacemos esto? 19 Vale, baja un poquito la vida a todos Vale Uff, furia Vale, no voy a añadir más cartas Tengo demasiadas Pierdo mi oro A cambio de una reliquia No, gracias O sea, vaya mierda, ¿no? Barricada no está mal Tengo que jugar onda de choque Buena Tum, 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 tum Vale, eso es muy bueno Vamos a tirar una... Voy a guardar la parca Voy a guardar la parca Tengo que curarme bastante con ella, ¿eh? Me voy a curar que flipas con la parca Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está la parca? ¿Dónde está la parca? Vale Vale Vale, ahora me vendrá 15 daño devuelto, ¿sabes? Joder Joder, la parca ¿Dónde está, tío? Defender Defender Ahí está la parca Vale Defender Me curo entero Let's go Ey Esto es muy bueno, ¿eh? Pacto ardiente Para ir reduciendo el mazo Vale Vamos a llevarnos... Vamos a mejorar frenesí Para reducir lo del vulnerable, ¿vale? Metalizar de mano está bien Apoteosis Ok Uno de daño Bien Forma demoníaca Me gusta muchísimo el mazo que hemos conseguido, ¿eh? Creo que hemos tenido mucha suerte con este mazo Tres por dos son seis Vale Qué paliza, ¿no? 26 de daño Vale Furia Trance de batalla Pacto ardiente ¿Perdón? Ah, vale Claro Trance de batalla No puedo robar más cartas Vale Pues... Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ah, el choker ¿Me espera la parca? Nah, si me voy a curar entero ahora Con la pasiva Buah, la cabeza, tío Corrupción Las cartas de habilidad cuestan cero Y cuando las juegues se agotan Ufff Vale, espérate un momento Qué habilidades tenemos Furia Trance Pacto No No me merece la pena yo creo, ¿eh? Bueno, sí Va a ser un combate breve, realmente Va a ser un combate breve No me hace falta jugar furia Bueno, creo que va a ser un combate breve Treinta Vale, aquí empieza lo bueno, ¿no? Aquí es donde empieza a picar Treinta Y tres Vale, esto Vale Tengo que jugar parca El puto choker El puto choker Siempre me putea el choker, tío Acabo de perder regeneración de gratis Es que siempre me putea el choker, tío Bueno, mira Si te vi de máximo Ya esmeralda Estoy por llevarme otra trance de batalla Me parece súper buena carta Trance de batalla Cenizas de garonte Cuando agotas Tres años todo No está mal Dos elites consecutivos Siete por tres son veintiuno ¿Puedo defenderme de eso? Vale, cinco por tres Tres, quince Acender, gancho Tira Vale No está mal Espera Tiene esto Por lo cual no va a tirar parca Cuando la carta es agotada Ganas tres Nada, tengo que decir Bueno, esto Bueno, si va a recibir uno de daño Vale Vale, frenesí Cinco por tres son quince Vale, ni tan mal ¿Le puedo matar ahora? Tengo la parca aquí todavía Es que No, no puedo esperar a parca No puedo esperarla Oricalco no está nada mal Vale, tiene que ser tienda Seiscientos y pico de oro, eh Carne de socio Tori, abanico Y... Me tengo que quitar algo, eh Un strike Me quito un strike Porraso No pinta No pinta nada Escúchame No puedo, ¿no? Vale No puedo No me deja ni siquiera Vale Vale, ya está Una carta de la sangre en la mano Cuesta ser el resto del combate Esto está bastante guapo, eh La locura No me la va a llevar Combate Doble evento Aquí tenemos doble hoquera, eh Por aquí Pelear Paso Aquí fíjate que me voy a curar entero Vale Frenesí No, pero de dos turnos Frenesí de doble turno No, gracias Forma demoníaca Frenesí de doble turno ¿Estamos locos o qué? Con lo que me van a pegar ahora Es que mira la hostia que me van a dar, tío Vale, hay que administrar bien todo, eh Tenemos cuatro cartas que jugar Tengo que matar mínimo a uno, ¿no? Puedo matar al menos a uno Ganar bloqueo Vale Mínimo uno Y nos defendemos de casi todo Vale, incensario Vale Soy una bestia, eh Soy una bestia, eh Torbellino Tú sabes lo bien que me habría venido el torbellino Una espada pesada puede ser increíble, ¿no? A ver, tengo un mazo muy grande Hay que matar a Donut, ¿vale? Siempre primero ¡Avivar! Uf, está buscando fuerza demoníaca, tío Forma demoníaca Habría estado muy bien Bueno, puedo buscarla todavía Ah, no, pero jugué primero lo otro ¡Ah, Gerier! Esos errores me cuestan partidas, tío No me viene forma demoníaca No me hace falta hipoteosis ya No puedo tirarme esto Ahora pues me va a pegar de muchísimo Bueno, voy a jugar igualmente Tío, me sentiría súper tranquilo Si tuviera una de embotellada O algo así, ¿sabes? Tienen tres artefactos 15 por 2 No tengo defensa en la mano ¿Qué va, tío? Forma demoníaca ahora, ¿no? Demasiado tarde la forma demoníaca Demasiado, demasiado tarde, tío Me voy al hoyo, me voy al hoyo Demasiado tarde la forma demoníaca Esto tenía que haber venido primer turno, ¿eh? ¡Ay! Puedo tirar parca, pero... Una parca de mierda, ¿sabes? Pero tengo que tirarla O me muero 21 por 2 ¡Qué barbaridad! Nada, tío ¡Qué pena, joder! Nada, lo oyo ¡Ah, tío! ¡Qué pena! La forma demoníaca tardó demasiado Y eso es culpa mía Por haberme hecho el mazo tan grande Al haberme hecho el mazo tan grande La forma demoníaca puede llegar de última Y que llegara de última También me faltaba defensa El shocker al final Pues me jodió en algún turno Cuando quieres tirar esto ¿Vale? Teniendo tanto robo de cartas Y teniendo esto Furia Que te conviene jugar muchos ataques El shocker te putea Pero bueno Creo que no ha sido el problema De esta partida Era muy bien, ¿vale? La partida iba muy bien encaminada Teníamos las tres llaves Teníamos un mazo bastante competente Pero... He tardado mucho en escalar Contra Donu y Deka Y no perdonan Además con los tres artefactos También la putada de Donu y Deka Es que tienen tres artefactos Por lo cual no he podido reducirles A ninguno El daño realizado A ninguno he podido ponerle vulnerable Ni débil A ninguno, tío Eso me ha costado la partida Pero bueno Ha sido una muy buena run, ¿eh? Estoy contento Estoy contento Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente Hasta otra Chao Chau Chau